Sí, con lo que ha tenido que ver en el día de ayer, con la gala en el Teatro del Bicentenario, hemos vivido una jornada muy linda con un teatro del Bicentenario con más de mil personas, completamente lleno. Hoy los actos propios del día 13 de junio, también con gran cantidad de vecinos que se han acercado, festejando este 461 aniversario. Distinguiendo a los ciudadanos ilustres de nuestra provincia. También es una característica y está instituido por ordenanza que todos los años, aquellas personas que tienen una trayectoria, que tienen un legado que han dejado a la comunidad, tanto reconocimiento post-mortem como reconocimiento en vía, se haga el día 13 de junio, ayer lo hemos estado haciendo con quienes han sido reconocidos y los homenajeados, que bien merecido lo tienen. Y bueno, seguimos un año más recordando no solamente el hecho histórico, sino lo que es rescatado. Es este proceso, este proceso de 461 años que nos tiene a todos como partícipes necesarios, a todos los sanjuaninos digo, y que hacen que este San Juan siga creciendo. Quiero cerrar mis palabras reconociendo la tarea del Intendente y la centralidad del municipalismo en el desarrollo de una patria justa, igualitaria y equitativa. Se debe construir desde abajo hacia arriba, desde los municipios hacia las provincias y desde las provincias hacia el país. Si esto lo hacemos tarde, nos vamos a dar cuenta que la provincia de San Juan, que siempre fue una tierra de desafíos hoy, es una tierra de oportunidades. Feliz aniversario para todos los sanjuaninos. Muchísimas gracias. Feliz aniversario para todos los sanjuaninos.